Muy buena gente, me he encontrado personas que han empezado el juego hace poco o por lo que sea, aún no se han pasado la historia y preguntándome si se podía volver atrás una vez completada esta para terminar las cosas que se han dejado, misiones secundarias, etc. La respuesta es que sí, este vídeo os lo hago para responder a esa pregunta, exclusivamente para esas personas que han empezado el juego y tienen dudas y bueno, deciros que podéis pasaros la historia, os recomiendo que os la paséis antes de hacer secretos y demás cosas porque yo con nivel 42 maté al jefe final, ¿vale? Y bueno, para hacerlo, para volver atrás, tenemos que ir a un hotel o a una caravana, un santuario no vale, porque un santuario no te dará la opción de llamar a Umbra el hotel y la caravana sí, nos alojamos y cogemos la opción de llamar a Umbra Y ahí, pues, vendrá nuestro perro máquina del tiempo, ¿vale? Y dirá, ¿dónde queréis? Al Lusis del pasado, al Tizia del pasado, o si queréis jugar con él vosotros mismos Yo le voy a dar a Lusis ¿Vale? Y bueno, ahora me lleva, pues, a Lusis ¿Para volver a luchar contra el jefe final y todo eso? Simplemente ir a un hotel o a una caravana y coger, volver al presente Y pimba, ya tenemos, volvemos a la habitación al lado de los jefes Para pasarnos otra vez el juego si queremos Como veis, ya estoy otra vez en Lusis Tengo todo el mapa desbloqueado Puedo hacer todas las misiones que me haya dejado Todos los secretos, conseguir las armas, todo lo que me he dejado lo puedo hacer desde aquí Puedo ir a Tizia a hacer lo mismo Y bueno, como he dicho, dedicado a las personas que aún no se han pasado el juego Que tengan esa duda Y bueno, por eso hago este vídeo Para que la gente Lo tenga bien claro Un saludo Que os paséis bien el juego Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!